Más información www.mesmerism.info 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 ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores pasajeros, les recordamos que su libre de asiento se encuentra en su tarjeta de embarque. Si tiene alguna duda, por favor, consulten. La atenderemos encantada. Son 10 jose gasejas et honey. oso sincero que je déj centrée en su tarjet 你Passas. Com �est dividendos la tarjeta de embarques. Exacto vuIC! gastes te؟ Ay, fired. Fui sea. Casi se destacó un rat다quíc Yamaha. Ese es un ratón de barril ya of many ros 175 GT. Todo gamine. Hay maco. Si tu ves como un兒 pand somehow, elzo preparing en su tarjeta de barril ya es una noche, Basta de la cama, para descargar las rocas de la cama, para descargar las puertas del jefe, o para descargar las rocas de la cama. Si necesitas descargar la roca o de la piel, o necesitas descargar la roca de las pezmas. En la última opción, puedes poner su brazo en los camas de las puertas de la cama, si no tienen líquidos ni son los товarios, no tienen los frutos. Puedo no obstruir la roca de la roca. Muchas gracias. Como la lente con una mano. Ladies and gentlemen, we are closing día 14. This check out the electronic devices are in flight mode. During takeoff, I'll be in the electronic devices that can be easily handled with just one hand, I'll be out. Señoras y señores, nosotros les recordamos que el uso de mascarilla es obligatorio a bordo cubriendo nariz y boca. Gracias por su colaboración. Señoras y señores pasajeros, les rogamos que el resto de su atención, evitando la organización de auriculares, equipos electrónicos, mientras les informamos de la forma de seguridad de este vuelo. Ladies and gentlemen, they will please add your attention among using headphones or electronic devices while we explain the same thing to the school's life. En esta vía hay cuatro salidas de defensa, dos ventanillas en la parte cantera y dos puertas en la parte trasera. Cada una de ellas claramente señalizadas. you can brake, gracias. You can race, muy gracias. Arr��ੰ que el tenorrit de蹶� que el esteuta es muy sirvado. Alkaña, usted se daNAG, el pernah tiene ningún tiempo separado por la entrada. You can race, gracias. Atdeced numberval, está agradecido, Vergleicho a la parte trasera del problema del segundo. Atáfico del believe en el navegue, a la parte trasera de consequentlyca. Número 4 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video